¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, tenemos la Navidad ya a la vuelta de la esquina y yo he querido hacer este vídeo en el que decoro un árbol de Navidad Bueno, porque me hacía mucha ilusión que vieses como he decorado el árbol, pero creo que también os puede servir de inspiración Lo más importante a la hora de decorar un árbol es que tenga muchísimos adornos, que no se vea un árbol pobre de adornos Así que todos estos adornos sean de la misma temática o el mismo estilo Y una vez que hayamos decorado el árbol, decoramos el resto de la casa en función del estilo que hayamos elegido en el árbol Y bueno, deciros que todos los adornos que he elegido, incluso el árbol, es de Leroy Merlin Y bueno, espero que disfrutéis con el vídeo y que sobre todo os sirva de inspiración ¡Un besito! 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 Gracias por ver el video.